Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Visage Club Hoy día vamos a hablar del Depeche Mode League en Hamburgo Este concierto que se dio en 1984 en Hamburgo En dos fechas, en Diciembre Aunque salió editado en 1985 Este concierto solo se editó en VHS y Betamax En el año 85 Así que para los que llegamos a usar VHS Bueno, ya estamos tíos En ese formato se editó en Betamax Y posteriormente en Disco Láser para Japón No ha habido ninguna reedición o edición oficial De este espectacular concierto de 1984 en Hamburgo Ni en DVD Ni en nada que se le parezca al formato digital Bueno, salvo el Disco Láser Que es un formato que está descontinuado como todos sabemos Este concierto en 1984 es del Soundbreak Tour Que era la gira del álbum Soundbreak Reward Entonces, hay temas que bueno Posteriormente en el que supuestamente su primer disco en vivo Que es el 101 Del año 88 Editado en el año 89 No aparecen temas que aparecen aquí En una interpretación espectacular Pues podemos mencionar If You Want Live In Silence New Life Lie To Me Told You So Photography Que es una versión realmente espectacular en vivo See You Que también es una versión espectacular En Hamburgo Aparte de los temas Que no hay en ninguna otra grabación de Depeche Mode En formato original Salvo en este concierto de Hamburgo Espero que les haya servido la información para conocer un poquito más de Depeche Mode Y nada Conmigo será hasta la próxima No se olviden de darle un like Y seguirme en mi canal de YouTube Que es por donde están viendo esto Que es el canal de Visage Club Y nada Bueno, será hasta la próxima Con más datos por ahí De Depeche Mode Nos vemos de votos